Los jueces que estarán juegas la noche de hoy tenemos a Ivan Blaster, licenciado Alberto Martínez y Jesse Hernández, el tercero en la superficie, Fernando Pato, la anterior y como no se ha dado oficial, junto a él y servidor Juan Arreguón, y así fue, el caballero, fue nuestro primero, bandera de la noche, que es su espantada, el cuadrón de la cruz de la categoría de los que fue su pluma, el tercero en el primer lugar de su jovenidad, fue nuestro partido, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Andajuda! ¡Ja! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.